¿Qué va a pasar el día en el que por fin tengamos a un presidente como el que soñamos? Honesto, congruente, tolerante, austero, preparado, justo, carismático y capaz. Una mezcla de Benito Juárez con Lázaro Cárdenas, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y el Dalai Lama. ¿Ese día los ciudadanos vamos a dejar de ser intolerantes, corruptos, violentos? ¿Ese día vamos a dejar de comprar celulares robados? ¿Vamos a dejar de violentar a las mujeres? ¿Vamos a dejar de discriminar? ¿Vamos a dejar de estacionarnos en lugares para personas con discapacidad? No, ni Trudeau, ni Macron, ni Obama juntos podrían con una sociedad que se niega sistemáticamente asumir gran parte de la responsabilidad que tiene en todo este caos en el que vivimos. Que lo haga otro, para eso lo elegimos, pero ni siquiera el día que les toca salen a votar. ¿Cómo le haría por ejemplo López Obrador para convencerte a ti, narcomenudista? A ti, ladrón. A ti que golpeas a tu esposa y a tus hijos. A ti que te pasas los saltos. O a ti que discriminas para que dejes de hacerlo. Si les bastara con el ejemplo de un solo hombre para seguir sus pasos, todos sus seguidores serían como él. Pero no. La mayoría busca que llegue al poder alguien que haga por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. Acabar con la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los vicios de esta sociedad, pero en los bueyes de mi compadre. Que a mí, que me cuelgo de la luz. Que me apropio de la calle. Que me robo hasta el papel de baño de la oficina. Que ni me toquen. Porque muchos mexicanos son así. Quieren que nadie se meta en la fila, pero ellos lo hacen. Quieren que no haya corrupción, pero dan mordida para evitar el alcoholímetro o las multas. Nadie quiere que le roben, pero compran robado y piratería. Y cree que no está haciendo nada malo. ¿Qué es lo que en realidad estamos buscando entonces? ¿Un presidente? ¿Un salvador? ¿O un monigote que gobierne para echarle la culpa hasta de que se inundan las calles por la basura que tiramos? Solo hay una persona que puede cambiar este país. Esa persona eres tú, pero igual y no quieres, porque te gusta vivir así. ¿O no?